¡Ja, ja, ja! Pequeños, ¿queréis que cantemos una canción? Si por el bosque camináis, con la bestia os encontraréis, que os destripará hasta morir. Hola mis semillitas, ¿qué tal? ¿Pero qué os pasa si soy yo, vuestro amigo Crab? Hola Crabi. Yo os traigo caramelos de Halloween. ¿De qué vais disfrazados? Yo voy disfrazada de zombi. Yo voy de agente de narcóticos. ¿Tedas detenido fumeta? ¿Y tú, pequeñín? Yo voy de Boo. Ah, Boo, claro. ¡Qué susto! No, no reáis. Voy disfrazada de esto. Ya, seguro. ¿Qué pasa si soy yo, vuestro amigo Crab? Vaya, se te ve sanote. ¿Y a qué te pones? ¿Podrías ayudarme a abrir esta bolsa de pipas? Es que está un poco dura. Ya, si eso pa' ti todas, ¿eh? Nadie se anima a contar una historia de terror. Ya me sé una. Se trata de... La historia de terror más terrorífica. O mejor... La historia de terror terrorífico más espeluznante de la historia. Bueno, yo diría más bien que... Es la historia de terror terrorífico más espeluznante mente horrible y acojonante de la historia de la hostia ever. Ahora sí. Esta historia comienza cuando un tipo decide liarse un buen peta. Ay, brother, me voy a hacer un canuto. Pero de repente, descubre que no tiene papel. Che, ponle una sabanita a esto y deja de romper las pelotas. Y tampoco le funciona el mechero. ¡Oh, my God! Para el alucinante la historia que nos pasó a este y a mí. Pues resulta que hace unos años... ¿Pero qué, coño? ¿Puedes esperar un poco? Estamos hablando. Eso que estás haciendo está muy feo. ¿A qué te meto? No le hagas caso y fúmate esto, anda. ¿Pero será posible? Te van a caer dos hostias como panes. Tranquilos, chicos. No podéis pegar a este tío. ¿Por qué? Porque ya le pega a este. ¿Pero qué os pasa si soy yo? Tranquilos. Está todo controlado. Como hemos podido observar, Slenderman es un actor de matices. Dice mucho con la mirada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!